Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un video más de este canal, mi nombre es David y en este video te voy a enseñar 7 increíbles páginas donde vas a poder descargar videos sin derechos de autor y videos libres de copyright los cuales vas a poder descargar para poder editarlos y poder hacer videos nuevos para la creación de contenidos para tus redes sociales. Así que sin nada más que decirte, vamos con el video. Página número 1, cover.co. Esta página está siendo muy conocida ya que cuenta con una calidad y cuenta con un montón de videos en alta calidad, videos sin copyright, videos sin derechos de autor las cuales vas a poder utilizar. Como verás en esta página vas a contar con un motor de búsqueda donde vas a poder escribir la palabra que tú quieras y también acá te muestran las categorías de videos que tiene. En este caso tiene negocio, naturaleza, gente, estilo de vida y un montón de cosas. Si bajamos más abajo vas a poder ver también qué clase de videos quieres descargar, escenas de verano, buenas divulgaciones, tiempo de meditación, amante de ruedas, sujeto de tierra. Acá vas a poder ver la sesión de videos gratis las cuales vas a poder descargar de manera gratuita. Y acá vas a poder ordenar de manera popular o el más nuevo. Si pones el más nuevo te van a hacer los últimos videos que están apareciendo en esta página. Pero yo te recomiendo que lo pongas en popular. Estos videos de acá abajo no los toques porque son videos de otra página que son de pago. Acá vas a ver más videos de manera gratuita. Si quieres ver más resultados simplemente clasen el botón carga más. Ahora bien vamos a escoger un video para poder descargarlo. En este caso vamos a elegir este video. Este video de acá. Como verás abres y ves es un video de muy alta calidad. Para poder descargarlo simplemente das en el botón descarga gratis. Haces clic y se va a descargar el video de manera gratuita. Espero que disfrutes esta página. Página número 2. Dareful.com Esta página es muy interesante ya que nos permite descargar imágenes y videos gratis en 4K. Acá vas a encontrar cientos de clips de videos de código abierto en alta calidad. Los cuales están libres de derechos de autor y lo más interesante es que no tiene ningún costo para poder descargarlos. Acá como ves acá tiene su motor de búsqueda los cuales vas a poder buscar las palabras o la categoría de video que te estás buscando. Yo te recomiendo que lo busques. Si no encuentras la palabra en resultados en español lo recomendable es ponerlos en inglés. Acá vas a encontrar un montón de videos. Acá te va a decir la categoría. Vas a poder encontrar aéreos, otoño, playa, navidad, ciudad un montón. Acá como ves hay un montón de categorías. Algo interesante es que acá te muestra un montón de videos para poder descargar simplemente haces clic aquí y te va a llegar acá. Acá te va a mostrar el video. Nos explica que es un drone volando sobre punos cubiertos de nieve en 4K. Acá dice que están libres de derechos de autor y acá te va a mostrar el botón para descargar el video. Acá te va a mostrar la duración, características, el formato, la licencia que es muy importante que lo leas. Simplemente para poder descargar de esta página simplemente le das en un descargar video. Página número 3. Vidaic.com En esta página vas a encontrar videos en 4K y videos en HD 100% gratuitos. Como verás la página tiene un buscador donde vas a poder buscar la categoría de videos que tú quieras. Puede ser comida, perros, marketing digital y un montón de cosas. También puedes buscar por categorías haciendo simplemente clic aquí y te va a llegar un apartado donde vas a poder buscar los videos por categorías. Si bajamos más abajo acá vas a poder ver los videos más populares de esta página. En este caso a lo que te recomiendo es que no hagas clic en estos videos que tienen esta marca que dice PRO. Si no que descargues los videos que están sin esa marca porque esos videos que tienen esa marca PRO son videos no gratis. Así que simplemente escogemos el video que está haciendo esa marca. En este caso ponemos, hacemos clic aquí. Y nos va a llevar a este apartado donde podemos ver el video. Y como verás acá te va a aparecer este botón de descarga gratuita. En el cual simplemente tú haces clic y se te va a descargar el video de forma gratuita. Página número 3. Lifeofbits.com Esta página es muy interesante ya que es muy diferente a las demás páginas. Y aquí cuenta con videos muy profesionales que son clips y bucles. Así que en esta página los videos son de muy alta calidad. Y todos son videos libres de derechos de autor. Acá vas a poder encontrar las categorías. En este caso como ves hay categoría de ciudad. Nubes, zumbido, comida, naturaleza, oficina, gente, agua. En este caso vamos a hacer crujer la categoría de ciudad. Y acá vas a ver videos sobre ciudad. Simplemente para poder descargar. Simplemente haces clic aquí. Y haces clic y vas a poder descargar este video. Te va a abrir este apartado de esta nueva ventana. Donde vas a poder escoger el tamaño y la calidad del video en cual quieres descargar. Una recomendación. En esta página más que todo en el motor de búsqueda. Tienes que poner las palabras en inglés. Para que te pueda votar resultados. Como ves esta página es muy interesante. Ya que la gran mayoría de sus videos son de muy alta calidad. Página número 5. miskit.com Esta página yo creo que es una de las mejores páginas. Ya que tiene un montón de videos muy gratuitos. Los cuales te van a servir mucho para tus proyectos. Sobre todo tiene clips de videos, música de archivos, efectos de nido y plantillas de videos. Y la gran mayoría son, o por qué no decir, todos son gratis. Acá vas a ver videos de archivos, estofes de música, efectos de sonido, plantillas de video. Acá están todas las categorías en lo que se refiere a videos de archivos, ¿no? Si bajamos un poco más vas a ver música, efectos de sonido, plantillas de video que están para editar en Premiere Pro, en Afer Effect y en otros editores de video. Simplemente esta página es 100% increíble. Ahora vamos a ir a lo que se llama video ciclatoria. Puedes hacer clic por acá o por acá. En este caso va a hacer clic acá. Y nos va a llevar a la sección de videos. Para poder descargar un video, lo que tienes que hacer es escoger el video que te guste y hacer clic en el video. Y te va a llevar a este apartado que dice Dolan Free Video. Como verás, acá simplemente haces clic y vas a poder descargar este video. Página número 6. Pixabay.com Pixabay también aparte de ser un banco de imágenes, también es un banco de videos. Ya que vas a encontrar un montón de videos. Lo único que tienes que hacer para poder irte a la sección de videos es hacer clic en esta pestaña de acá. Y por defecto aparecen imágenes, pero tú vas a hacer lo que se llama videos. Y te va a llevar acá donde están los videos. Y como verás, acá vas a encontrar un montón de videos 100% gratuitos. Los cuales vas a poder descargar. Por ejemplo, este video de acá, como ves, es un video 100% gratuito. Si lo vamos a reproducir, está en muy alta calidad. Como sabemos, Pixabay es gratis para usos comerciales. Nos dice que no es necesario el reconocimiento. Así que la licencia es 100% gratis. Para poder descargar, simplemente acá has escrito en descarga gratuita. Acá escoges el tamaño que tú quieres y simplemente le das en descargar. Página número 7. Pexel.com Si has llegado hasta acá, mi amigo, mis felicitaciones. Quiero recomendarte, si quieres bancos de imágenes o si quieres tener imágenes sin derechos de autor. Aquí arriba te dejo el video. Para que puedas ir a licitar ese video. Donde tenemos 8 páginas increíbles. 8 páginas nuevas. Donde vas a encontrar videos e imágenes libres de derechos de autor y sin copyright. Siguiendo con el video, Pexel es una increíble página. La cual vas a poder encontrar un montón de videos. En este caso, simplemente para poder ir a la sección de videos. Haces clic acá donde dice videos. Y te va a llevar a la sección de videos que tiene esta página. Ya que es, realmente tiene videos de muy alta calidad. Como verás, nos sale videos en forma vertical. Pero si tú quieres videos en forma horizontal. Simplemente vas a buscador. Buscas una palabra. Y acá te va a poder hacer videos tanto en horizontal como en vertical. Si tú quieres solamente videos en horizontal. Simplemente pones acá en orientación y le das en horizontal. Y vas a poder encontrar un montón de videos en horizontal. O si quieres en vertical. Simplemente vas acá en vertical. Y vas a encontrar videos en vertical. También tienes la opción de poner videos en cuadrado. Como verás, en este caso vamos a escoger en horizontal. Bueno, en horizontal escoges el video que tú quieres. En este caso vamos a escoger este video. Simplemente para poder descargar este video. Te vas acá donde dice descarga gratuita. Haces clic. Y acá te va a dar las opciones. En qué calidad quieres y qué tamaño quieres descargar. Simplemente escoges el tamaño que quieres. Simplemente le das en descarga gratuito. Espero que te haya gustado estas 7 increíbles páginas. Donde te mostré donde vas a poder encontrar videos 100% gratuitos. Libres de derechos de autor y sin copyright. Y si estás interesado más, acá te dejo otro video donde vas a poder encontrar música gratis sin copyright para tus videos. Para que puedas darle música a estos videos. Ya que la gran mayoría de estos videos vienen sin música. Así que este video de acá te va a interesar. Así que hazle clic ahí. Donde voy a dejar música libre de derechos de autor. Para que tú puedas editar tus videos. Y así poder subirlos a tus redes sociales. Sin nada más que decirte. Espero que te haya gustado este video. Y no olvides de suscribirte. Y apoyarnos con un like. Y déjanos un comentario. Qué tal te ha parecido el video. Así que. Chao. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chau.